747.8 de asobo, volé ese avión para probarlo así, para traerlo a stream en los próximos días. A ver, mañana no lo puedo confirmar, pero sí se va a venir 747 porque nunca lo había volado. Ahora, recién lo he probado ayer, esta noche lo he probado y está bueno, está muy bueno ese 747. Esperen novedades, pero sí se viene ese 747. Lo probé todo y está excelente, excelente este 747. Está excelente. ¿Para cuándo es su aproximación extrema de 787 en el aeropuerto internacional de Lippmann? Mandé unas fotos al Discord, si quieren ver el 747 en fotos y videos. Suban un poquito, que ahí está el 747 que volamos, hice la ruta con Dieguito. Hicimos la ruta. Ahora, más o menos, esperense que vamos a dar un toque del avión que vuelve en un rumbo. Por lo menos acá. Voy a mostrarles cómo vamos a hacer la aproximación a Juanjue, ¿ok? A ver qué. Paso esto a Navigraf. Y nosotros, como vemos, la pista la tenemos en este sentido. Nosotros, bueno, lo que vamos a hacer... 1, 2, 1, 5. Servicio radar terminado. Recibido continuo de su descenso. UNH en... Juanfui, yo le confirmo. Ya, mientras tanto, vamos a hacer una salida por acá. Y luego vamos a dar la vuelta en U. Y vamos a seguir todo el río. Y vamos a pegar más o menos al cerrito que está por acá. Paralelo al río Guayaga. Y vamos a entrar más o menos ya alineados a pista, ¿ok? Entonces, vamos a salir hasta Bellavista. Y ahí vamos a entrar. Vamos a seguir todo el río. ¿Ok? Así lo vamos a hacer. 2, 1, 5, QNH, referencial de Tarapoto, 1, 0, 0, 9. Continúe y realice aproximación directa para la pista 2, 1. Notifique con campo a la vista. Ok, recibo... Seguimos el descenso. Presión 1, 0, 0, 9. Y hacemos una aproximación directa para la 2, 1. La Ruperú 2, 1, 5. Muchas gracias. Ahí veo una carretera. Dice... Sí, también es una carretera. A ver, espérate que lo ponemos acá. Este, pero... A ver, claro. Nos vamos a ir por la carretera. No sé si se veía por la carretera. Pero más o menos ahorita vamos a ir el giro acá a la izquierda. Vamos a ir al río. Más o menos cuando estamos en Tingo de Zapozoa. Ya vamos a ver si veo la carretera. Me meto por la carretera. Si no, vamos a mantener visual paralelo al río. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, saco esto. Estamos manteniendo ahorita 11,000 pies. Vamos a cambiar a 1, 0, 0, 9. Y no sé si ya sea... Sí, vamos a meternos una vez. A ver. El río está acá. Veía, viste, es esto. Veía, veía, esto también tiene su pista de tierra ahí. Sí. Vamos a meternos por acá. A ver, acá a la izquierda. Dice, este... Uy, vi muy bien. Dice que se viene el... ¿Algo está que se mueve? ¿Qué es? Botoncito está que se loquea por acá. Creo que es el trim. Tiene que hacer un segundo. Ahora sí viene lo chido. Dice, prueba el culo. Perdón, quise decir el culo. Ahí viene una carretera. Ya sabes, IFR, ahí follow robots. No mandaste nada. Ah, de repente lo mandó Diego. Diego mandó ahí unas fotitos que hicimos con... Hicimos el vuelo con el 747. A ver, un poquito más de speedrakes. Listo. Y ahí vamos a seguir el río prácticamente. Listo. Perfecto. Vamos a hacer nuestra aproximación entonces a JJ. Lindo JJ. Listo. A ver. El río. ¿Dónde está el río? Ahí está el río. Ahora nos esperamos fuel clothes. Fuel clothes a 2000 pies. Tiene un Lufthansa, pero es viejo. Ahí se hace unas semanas. No, de hoy día. El día hicimos un vuelo. No, no hace unas semanas. Hoy día hicimos un vuelito con Diego. De hoy día. Justamente puso... Cuatro de Marquín. Se llevó a JFK. Él voló con el 330-900 de Cóndor. Y yo volé con el 748 de... De Lufthansa. No, no fue hace una semana. Fue esta noche. A ver. 38. La mía 38 está... Conjuicio. Estamos a 12 millas. Listo. Es el trim que suena, ¿no? No sé qué suena. Hay un sonidito que... Está que me lo queda. A ver. Vamos a seguir la carretera... La carretera... La... El río ahorita. Llegamos un poquito a la izquierda. El descenso... Sí, está bien ahí. Vamos a meterle nada más pitch... Un poquito hacia arriba. Listo. Pero a ver, esto se lo pasamos a... Take off. No. Ahí está. Pensé que... Listo. Ok. Voy a sacar speed brakes. Y... A ver si... No se nos tapa más. Vamos a 10 millas. A ver. Listo. A ver. En cualquier momento tendremos que ver... JJ. Vamos a meternos un poquito más por acá por izquierda. Un poquito más de speed brakes. Toma de speed check. Flaps 6. Vamos a seguir acá el río. No tiene ritmo, dice. No sé qué carajo suena. Algo raro. No sé qué es. Ahora, va a activar el flight recorder. Listo. Record. Y vamos a ver nuestra aproximación a JJ Juanjui. Listo. Ahora, la carretera que tú dices debería estar acá. Mira, ahí está el aeropuerto. Pero, uy, nos quedamos altos. Una vez. No, vamos a quedar altos. No, sí entramos. Visual con la pista. El 215. ¿Tenar tren? Era para seguir bajando un poco más fuerte. A ver. Así entramos. Tranquilamente. Aeroperú 2-1-5. Ya. Con visual. A la pista 2-1 en Juanjui. No escucho. Me confirman autorizados a utilizar para el 2-1-5. Sí. Negativos. Notifico en tierra. Concurrido el aeropuerto no controlado. Ok. Notificamos en tierra al 2-1-5. Muchas gracias. Aeroperú 0-1-0-3. A ver. Luces no las puse, ¿no? Vamos a ponerlo una vez. Aeroperú 0-1-0-3. Confirme. Se encuentra en condiciones. Aeroperú 0-1-5 en el Víctor Mainzari. Uy, pensé que se iba a... Se iba a carasher ahí. Listo. Minimums. Minimums. Vamos a abrir Speedbrake. Y vamos a ver qué tal en este aterrizaje. Aeroperú 0-1-0-3. Confirme. Encuentra en condiciones visuales. Un centro negativo. Especha a un universidad presente. Uy, qué rico. Aterrizamos. Aterrizamos. Aterrizamos en JJ Juanjui. Está lloviendo. Mira, hay un poquito de... De gotitas de lluvia. Qué bonito. Llegamos a Juanjui. Qué maravilla. Qué maravilla. Llegamos a Juanjui. Ahora, la terminal no está bien hecha acá. No está muy bien representada. Entonces... Vamos a tener que... Marquearnos más por ahí por la izquierda. Llegamos a Juanjui, muchachos. Pista de tierra. Y Aeroperú aterrizaba así en aquellos años. Ahí estamos. Vamos a ponernos acá a la izquierda. Y nos vamos a poner ahí. Supuestamente la terminal es esta. A ver. Qué lindo. Vamos a ver la rep de landing. A ver qué tal. Para mí fue suavecita ese aterrizaje. Llegamos a Juanjui, señores. Voy a apagar la luz. Todavía no los voy a apagar porque quiero ver la... La rep de landing. Así que la vamos a poner más o menos acá al avión. En tierra. El 215 se desconecta en breve. Un breve tiempo para mandar IFR a Tarapoto. Voy a mandar el... Voy a ver el plan de vuelo. Para el plan de vuelo. Voy a ver la rep de landing, muchachos. Vamos a ver esa rep de landing. A ver. Vamos a ver esa rep de landing. Voy a estar acá. Y vamos a dar a replay. A ver. Acá me parece que habíamos pasado... Estábamos pasando Bellavista. No, acá estábamos dando la vuelta ya. Ya estábamos con referencia. La pieza estaba por allá. Ok. Ok, ok. No sé a qué punto habré bajado el tren. Bueno, ya el tren está abajo. Vamos a bajarlo manualmente. Y los flops estaban bajando. Pero espérate. A ver. Oye, no baja el tren, weón. Ahora aterrizo sin tren de aterrizaje. Me muero, ah. Me muero. Ah, no. El tren lo bajé más adelante. Ahí está. Yo me empecé a bajar el tren porque tenía... No veía el aeropuerto, tío. Ya comencé a ir a bajar el tren. Mantequillas, ok. Vamos a ver si fue mantequilla. Pero para mí sí fue mantequilla, ah. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver nuestro landing a Fonfui. Mira qué lindo, weón. Precioso, tío. Hermosura. No hay más. Como dice el tío Tony Rosado. No hay más, no hay más. A ver. Así fue nuestra aproximación en JJ Honfui. A ver. Qué bonito, weón. El río Guayaga. Que en realidad todo esto debería ser marrón. No sé qué hace. Un azul. Debería ser todo marrón el río. Y ahí comienza a hacer el aterrizaje nuestro querido, weón. Lleando a Fonfui, muchachos. Fonfui. Lleando a Fonfui. A ver. Vamos a ver si fue un buen aterrizaje. Me parece que a este punto... No sé si fue por aquí o más adelante. Hasta que este... El Speed Break. Porque ese Speed Break... Ese Speed Break no se pone en toda la aproximación. Se abre más o menos en final. Lo extiendes más o menos en final. Me parece que aquí ya lo extendí. Y ahí aterriza la vidan tranquilamente. Y ahí está. Vamos a ver si fue suave el landing, ¿verdad? Vamos a ver si fue suave. A ver. A ver. Ah, la miércoles ni la sintieron, weón. Qué lindo aterrizaje, weón. Qué lindo aterrizaje que nos hemos tirado en Juanfui, ¿verdad? Maravilloso. Y la pista... Bueno, se puede decir que un poquito de lodo. Eso va a llover. Pero lindo aterrizaje. Lindo, lindo, lindo aterrizaje. Bueno. Ahora sí. Vámonos para nuestro último vecino. Que viene a ser Tarapoto. Un vuelo corto. Un vuelo cortito. Pero ya acabamos nuestros vuelitos por la selva, ¿ok? Por acá son las... La una y mea de la mañana. Ya de stream vamos unas tres horas diez. Así que vamos a probar. Bueno, vamos a irnos ya ahora sí hacia Tarapoto. Vamos a poner acá el avión. Voy a poner stop replay. Listo. Voy a ver si vamos a dejar el avión como estaba. Voy a poner acá parking brake. Comenzar a prender APU. Fíjense que... Listo. Uno, dos, tres. Listo. Debería comenzar a prenderse el APU en cualquier momento de RPM. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es... Slaps arriba. Me vuelvo a conectar en BATSIM. Listo. Perfecto. Vamos a apagar las luces. Que no requerimos al momento ya. Listo. Esperamos APU. Que esté bien ahí. Estén arco verde. Está delicia. Se mantenga. Generador. Listo. Tenemos... Se podría decir que tenemos APU. Tapamos uno de estos. Y motores afuera. Uno afuera. Otro afuera. Listo. Entonces, aircraft. Vamos a poner shocks. Y vamos a abrir la puerta. Espera, se voy. A ver. Carajo. A ver. Ya. Oye, no se quiere ir a la puerta. Ahora sí. Tenemos que apagar el... La vi con la Sentry Collisions. Y... Llegamos a Juanhui. Ya estamos en Juanhui. Listo. Ahora nada más se está en la Alameda. Y ahora salimos para Tarapoto. Y ahora... Do. La verdad.